Cuando la lluvia abraza mi cuerpo y me moja los labios Cual si fueran besos, ay mis palabras se bañan en tu recuerdo Cuando la luna me cuenta sus penas y alumbra mis sueños Siento una ganas sinceras de decir te quiero Y volando al fin sin parar de reír con estas pasteladas de faxís Y hacer el amor para reproducir esta ganas tan nuestra de vivir Somos dos gotitas que se aman en el río a favor del viento y a favor de las montañas Somos dos ilusos, dos amantes, dos amigos, junto a la corriente defendemos Y con canto alegre o triste nos defendemos de las turbulencias o los malos tiempos Pero si un día sin querer te pierdo no te preocupes mi amor Te buscaré y si no te encuentro nos veremos en el mar Cuando el sol calienta mi cuerpo y me ensalza desnudo y perdido Sin ti, ay mis palabras se bañan en tu recuerdo Y cayendo al fin alegre de vivir Pues en esta llovina te encontré a ti Y te quiero aún más Y siempre te amaré mi gotita del alma Béjame 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 Gracias.